Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido Qué hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro De pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero Como si el tiempo se abriese dejando ver sus misterios No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan Y tenemos cuatro, por ejemplo la falta de difusión Ya que por ejemplo llegan empresas o llega algún trabajo Y son pocas las personas que son informadas Digamos algo que no somos un pueblo que nos comunicamos entre todos Siempre es un grupo el que entra en el trabajo Siempre es el mismo grupo que trabaja luego Después la falta de recursos económicos Para realizar algún emprendimiento o algún desarrollo Por ejemplo el miedo al fracaso, la timidez, la negatividad y la fatiga Y las cosas más importantes de ahí El miedo al fracaso y la negatividad Las oportunidades Educación a distancia Abonos y becas El plan promesal Y continuar los estudios Y la misma pregunta ¿Cuáles consideran ustedes que son las dos fortalezas más fuertes que tienen? ¿Cuáles consideran que son las dos militares más grandes que hay? ¿Cuáles son las dos oportunidades más importantes? ¿Y cuáles son las dos amenazas más significativas? ¿Cáles sean las dos oportunidades más lejos? ¿Cuáles son las dos oportunidades más тепlicas? ¿Cuáles son las Tid費? Falta conocimiento desde el punto de vista de la visión. O sea, tenemos que aprender a cambiar la forma en la que vemos las cosas. Nosotros con Ramiro, cuando estábamos paseando hoy, yo voy a ir dando el banco, yo veía billetes puestos en las hojas, yo lo veía en fruta. Pero porque uno sabe en falta que el banco cotiza, que no se consigue, y uno acá generalmente espera que lo ven al contrario. Entonces, la riqueza está. La actitud, y la actitud, o sea que por actitud es algo que vamos a necesitar para el año que viene. El trabajo en equipo, que acá es un poco lógico, que se repite el trabajo en equipo como fortaleza y lo tenemos también como debilidad. Y por último, la orientación electrónica, que es una fortaleza que vamos a tener. Y como debilidad, el primero es lo que somos irresponsables. El segundo es la falta de recursos económicos. El tercero es la falta de recursos materiales, lo que es de institución. El cuarto es la falta de expresión. Acá tenemos la manera de comunicarnos mejor. El quinto es ser más unidos, que no somos muy venidos. Y el sexto es la falta de expresión. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer falta. Gracias. 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 Gracias.